Me dirijo a ustedes con una ilusión muy grande. Soy Lucero Santana García, como me conocen algunas personas como Lucero de Mediodía. Y bueno, yo quisiera platicar un poquito acerca de mi oportunidad de estar en la vida. Y pues para la gente que no nos conoce, que va llegando a Querétaro, que vive aquí, porque como dice nuestro gobernador Pepe Calzada, que toda la gente que vive en Querétaro es queretano. Entonces yo quiero platicarles que estudié música, pertenecí a una orquesta, fui directora de la orquesta. Y después de eso estudié maestra normalista. Después me especialicé en educación especial y tuve la oportunidad de fundar aquí la educación especial federal. Con mucha gente, por supuesto. Yo nunca hice nada sola, yo siempre me reúno con gente mucho mejor que yo para crecer. Y bueno, en esa experiencia muy linda fue que me casé, que tuve cuatro hijos. Mis hijos crecieron entre sus ángeles. Yo siempre me los llevaba a educación especial con los niños. Y después de ahí tuve la oportunidad de que me llamara al gobierno del estado en ese momento a ser directora de prevención y de readaptación social del gobierno del estado, de los penales del estado. Agradezco mucho al licenciado Marianito, como les tengo a nosotros, que me ha hecho el gran favor de invitar a eso. Después fui presidenta del tutelar de menores sin fractores. Cosa que me marcó mucho en mi vida porque conoces las diferentes formas de dolor de un papá, de una mamá. Y dices, Dios mío, de verdad que se aprende mucho. De ahí tuve la gran oportunidad también de incursionar en los medios de comunicación. Y bueno, como siempre apoyándome a mi queridísima Lupita Ruiz, que ha sido un ángel para mí. De ahí me fui con mucho gusto en la prensa. Ahora escribo una página que se llama Buenas Noticias con Luzedo Medio de Mucho Más en el periódico de Querétaro Plaza de Armas. Estuve seis años en Radio ACIR con un programa que se llamaba Vida, Salud y Sociedad. Yo creo que todavía no hablo muy bien, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Con Alvarito Rico estuve ahí. Después estuve en Radio Centro en un programa que se llama Lucero de Mediodía. Que agradezco mucho. Yo digo que me salvó la vida porque fue en momentos muy complicados de mi existir cuando nace ese programa. Agradezco mucho a Dios y a la familia Rodríguez Aguirre esta oportunidad. Luego, mi queridísima amiga Jacqueline Caballero me invita a estar en su muy escuchada estación Empresa Integra, que es en el 92.7 FM, con un programa que se llama Integra Vidas. Y de ahí, bueno, hemos incursionado también en un programa que se llama La Cuadalupana, en los Estados Unidos de Norteamérica, en los 40 estados de la Unión Americana, que se llama Desde el Corazón con los Ceros, se llamó así. Y ahora, pues ya ven ustedes, se encablé con ocho años y yo dije, no, a lo mejor, pues ya lo compro Televisa, igual ya no voy a estar ahí, luego con ese detallito que pasó. Y dije, voy a poner una radio por internet y televisión que haga grande la cadena de favores, que es lo que siempre hemos estado impugnando. Y es que nace este lugar que adoro tanto y que agradezco a mis hijos la oportunidad de apoyarme con esto, que es Lucero Multimedios. Yo todo esto lo he hecho con un gran cariño, con un esfuerzo enorme, y siempre he creído que un gobierno, un gobierno es cadena de favores del pueblo y del gobierno, porque creo que así unidos lo vamos a poder hacer siempre. Hoy tengo el honor y la ilusión y el agradecimiento de estar como candidata a regidora en una de las fórmulas que están ahora y que es con mi queridísimo Manuel Pozo. Un hombre humano, un hombre bueno, un hombre que conocí desde que era un niño y que de verdad es para mí un honor poder pertenecer a esta fórmula. Ojalá que nos puedan ustedes dar su voto, un beso también para mi queridísimo Roberto Loyola. Pero con toda honestidad, hoy créame de verdad que yo voy a seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida. Nada más que ahora con más apoyo. Ojalá contemos con su voto para poder hacer el Querétaro que tú y yo queremos.